La formación Podemos de Azuqueca de Nárez ha denunciado que el Auditorio de la Casa de la Cultura, construido hace más de 40 años, no recibe el mantenimiento necesario. Y ello se traduce, entre otras cosas, en que varias butacas de la primera y segunda fila son prácticamente inutilizables. Además, el resto de butacas tiene el refuerzo de espuma bajo, el tapizado muy deteriorado por el paso del tiempo y los asientos han perdido todo el confort que se supone merece el espectador mientras dura el espectáculo, asegura Podemos Azuqueca. Desde el consistorio nos han indicado que se repararán las butacas deterioradas y que se cambiaron todas ellas en agosto del año 2010.